Sí, con ganas ya de volver a competir y después del último partido no haber podido sumar los tres puntos, pues ir ahí a Granada y poder conseguirlos. Sí, bajas importantes, pero bueno, como hay partidos para todos, ahora tienen oportunidad otros compañeros de jugar y de mostrar que pueden jugar ellos también cuando estén los demás. Y yo creo que es bueno para la competencia del equipo que todos estemos implicados y todos tengamos oportunidades. Sí, yo creo que hay un equipo muy unido, muy comprometido en todas las labores y al final la cosa de que el equipo encaje poco y de defender bien no es ni de la defensa ni del portero, sino del bloque que sabe sufrir y sabe estar comprometido con todo. ¡Vamos, juego! ¡Hay que salir con pivote por fuera, recordadlo! ¡Sí, muévalo! ¡Muévalo! ¡Venga, eso es! ¡Eso es! ¡Adelantamos! ¡Entrale, rápido! ¡Buen pase! ¡Sigo! ¡Un poquito! ¿Qué pasa, don Rafael? Colocar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tres... ¡Cuándo! ¡Ya está uno! ¡Ya está uno!